Hola que tal, los saluda DuxaTia, bienvenidos a la parte número ya 3 de Minecraft modo historia Y nos quedamos aquí en la biblioteca buscando al cojudo que se llevó la cabeza del Wither Y vamos a ver como nos va, ya que el juego se pone intenso Si le están poniendo atención Ok, vamos a avanzar aquí con cuidadito Oh, hola Hola Una espada de oro Too heavy, y too soft Pero super flash Si, no creo que este cara hace mucho luchando Hey, todavía tienes esa espada de oro, ¿verdad? No, tenía que dar a una espada de oro para salvar la vida de Rubén Oh, bueno, supongo que eso fue una buena causa Aquí Ahora, eso es algo que me vienes, gracias De nuevo Bienvenido No te pierdas esa Ok, valió la pena, eh Tener este, darle Valió la pena, eh Valió la pena Darle la espada de piedra Al carnicero ¿Claro? 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 Solo quiero tocarlo ¿Claro? 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 Debe ser sudamericano como tú y ya ¡Ah, Rubén! ¿Cómo está? ¿Claro? Amigo Rubén ¿Claro? ¿Claro? ¿Quieres un manual de instrucción? ¿Claro? ¿Cómo construir una espada de la estrada crepesa en el medio de lair con los objetos? ¿Puede seguir por ahí? ¿Claro? 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 Deja eso, no lo agarres Una palanca Hablar No lo toques No olvides lo que estamos aquí, encuentro esa espalda Entonces, buenas noticias, noticias extrañas He encontrado la espalda, pero... ¿Qué diablos? ¿Por qué riesgo mi nariz por esa espalda si ya tiene dos de ellas? Estaba en una ruta para conseguirla también Hay que sacar algo que hay aquí Esto tiene que ser conectado de alguna manera La espalda con las espalda Estaba escondida aquí con todo lo demás Eso tiene que significar algo Pero... ¿Qué? Creo que sé lo que está pasando aquí Soul sand Plus tres espalda 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 Esa es la receta para una espalda Pero... una espalda... Es... Uno de los mejores monstruos que hay es Llegamos aquí para encontrar la espalda Bueno... Lo encontremos Quizás deberíamos pegarla y salir de aquí Mientras que todavía no lo podemos ¿Los chicos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! S curioso ¿Más información sobre nuestros ataques? ¿Entendrades? ¡Más información sobre el norte! ¿Por favor見 estoy? No eso no es muy malo Ni Understand que estuvieras que anduv mataste ¿no? Eso es mejor ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dejala sola. Sí, vuelve, hermano. ¡Vamos a Wither! ¡Vamos a Wither! ¿Soul Sand y tres Wither Skulls? ¡Vamos a Wither! ¿Estás más inteligente de que te ves? ¡Hey! ¡Nos uno habla con mis amigos así! Ahora, cerraba tu boca, o no. ¡Como, ya has perdido mucho tiempo de mi. ¿Dónde va? ¡No! Si no te vayas de tu propia voluntad, te voy a retirarte de ti mismo. ¡No! ¡Vamos a nuestros amigos! ¿Vale? ¡Hija, el golen! ¡Oh, hey! ¡Esto es tan emocionante! ¡ ¡Ello! ¡Y ahora, por la primera vez que ahora aquí en Endercon, nos estamos muy prados de presentar... la sola ¡Gabriel! ¡Gabriel! wwww Tiene la voz del negro de Walking Dead, que le hablaba con Calentino. 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 Vamos por... Vamos por... Vamos por Gabriel juntos. Vamos por... Vamos por... Hay que hacerlo seguro. Gabriel supuestamente es un guerrero, pero algo me dice que es bien puto, eh. Vamos por... 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 ...el gran Gabriel se lo llevan... ¡Suscríbete! ¡La verga! Como el Wither puede absorber bloques. Minecraft en el juego. ¡Espera! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Alguien me ayuda! ¡Los chicos! ¡Ah! ¡El pato gallina pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡El otro peneo estaba saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo llevaron! ¡Lukas! 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 ¡Lukas just left me down there! ¡Abandoned me! No, we were trying to warn Gabriel and get him to help. ¡Jesse! Wait, wait, we have to stay together Jesse, help me I can't hold on Aguantale, aguantale We still have everyone? We must set out for my fortress We'll be better protected there Thanks for that just now Yeah, well now we're even How do I have to escape here? Go, 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 go Jajaja, here's the people Stay together everyone We'll be safe as soon as we get to my temple Stay together everyone, keep going We'll meet up on the other side I'm going with my friends I'm going with Ruben now The temple is just up ahead, follow me Hurry, inside the temple The inner chamber is built entirely of obsidian We should be untouchable in there Hurry, if you can get through the portal, you'll be safe Uh, something's not right here It's not lit The mechero, the mechero Hurry up Everyone, get in, now I grabbed him at the beginning Gabriel No, Gabriel No, Gabriel Thank you There are so many of them I, I can't save them all I can't stop this by myself We need to find the others Others? Zoran's been missing for years But the others You must seek them out Take this amulet And guard it with your life You can do this How much must define Magnus and Eligard? The amulet will guide you Take it through the portal And then... You two Go through the portal And meet up with the others Stay here and do whatever I can Go on, Jesse, go! Get through that portal Now I'm not leaving without you The gang needs you, Jesse Go through the portal If anything happens I'll meet you guys at the temple If you see a Gabriel Fuck Fuck No Lucas Oh no Fuck ¡Gracias, Jesse! ¡Gabriel todavía está ahí! ¡Jesse! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, verga! No me dejó explotarlo, wey. Estaba bien difícil. Para chuntarla ahí con el R2 al... ¡A la 3 sin inframundo! ¿Dónde está Petra? Hemos hecho todo lo que pudimos. ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿Qué está hablando? Fue un caos. No había mucho que podía hacer. ¿Dónde está Kale? ¿Estamos tratando de comer? ¿Estamos tratando? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú de nuevo! ¡Ah, la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Destruyó el portal! ¡Ivor! ¡Gracias lo que hacéis... ¡No puto que no se confieses! ¡No leí tu mi tenso valiente cajón, para ser mi momento de salida! ¡Más falta de violencia! ¡Tres cuenta sin duda más! ¡L aprende la ley ahora o te diga Gibraltarile! ¡No hay nada aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno gaster officially crossed off my to see list done with gas you never need to see them oh crap bad 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 oh 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 is ah is everyone okay i'm not dead i guess that's pretty good ditto ditto not dead i just can't believe that petra comes down here all the time this place is awful your throat's gonna be sore later axel why i'm just saying wasn't that you doing all that screaming before sounded like you were really shredding your larynx we were just lucky to make it out alive that's more than most people can say their bones probably still sizzling away in that lava down there wow morbid sorry y eso fue el inframundo y eso fue el inframundo where's the portal this is what gabriel was talking about that's our way out it must lead back to the surface the surface is also where that creature is he's right wait we have no idea what we're walking into it could be dangerous thanks for being so brave axel all right i'm gonna go i'm going i'm going right now like right right now i just need to make sure i have everything i need i don't want to stop you said you would go don't rush me okay here i go right behind you be safe up there axel ready or not here i come come on there's nothing special here ahaha he's getting isch you didn't get out of me ah 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 oh man Eso fue muy cerca. Nunca voy a ir a la primera vez. ¿Dónde estamos? En la oscuridad, en el medio de novia. Tal vez deberíamos ir a la noche. Es peligroso estar en la oscuridad cuando es tan oscuridad. Pensamos que nos vamos hacia un templo. Estamos buscando un edificio gigante. Debería ser bastante obvio. No, Ivar said... Bueno, entonces tal vez este es el templo. Estoy siendo sarcástico. Axel, vamos. Tenemos que construir un edificio. Pensaba que eso era lo que dije, pero... Tú es correcto. Debemos ir a la hora. Yo digo que construimos una casa de árbol. Eso va a durar y no nos vamos a expulsar mientras que lo hacemos. Solo necesito un rápido y maldito hunt. Lo que sea que sea, tenemos que hacerlo rápido. ¿Qué? Hay que hacer una chocita. Los roditos del micrófono. Todo eso funcionó? Y todavía estamos a nivel de ojos con monstruos que están intentando matar a nosotros. Está terminado. Está terminado. No estamos hablando de eso más. Podríamos haber hecho una cosa multilevel, pero... Es demasiado tarde. Quiero decir, es... Es genial. La chosa, una casita de piedra, ¿no? ¡Oh, hombre! ¿Qué? Voy a decirte algo. Tienes que prometerte no se preocupar. ¿Qué es? Yo tengo cocinas. Una para mí. Una para Olivia. Una para Jessi. Gracias, Axel. Una para Rubén. Y una para Rubén. ¡Oh, qué bueno! Disculpe Lucas, solo tengo cuatro Oh, no, está bien Toma Lucas, te doy la galleta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ya ves? Va a ver, bro, ya entran. Esa es la que yo lucharía. ¿Por qué es eso? Porque estoy comiendo. Gracias por mantenerme alrededor, Jesse. Sí. La chocita minecraftera, ¿no? La seguridad es primero. Muy bien. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, gente. Yo me despido, Fitduxa. Muchas gracias por haber visto el gameplay. La de favoritos se ayuda bastante. Cuídense. Un abrazote. Y nos veremos hasta la próxima. Saludos. Y bye.